...dejado, después de haber sido quemado el pequeño, y se presentó una denuncia correspondiente. ¿Ustedes ya presentaron? Ya presentamos a vecinos, como colectivo. Como colectivo, en realidad. Somos de la asociación voluntaria. Claro, ¿contra quién apunta esta denuncia? El señor Luis Cruz. Luis Cruz, ¿ese es dueño de este terreno? No, él es el vigilante. Ese señor es dueño del terreno, ese señor José Tan Velarde. Él es el dueño de lo que es el terreno, pero en ese caso, la denuncia ha ido dirigida al dueño de los perros. Que es el vigilante. Que es el vigilante. Aparentemente, se le han ofrecido diferentes formas los mismos compañeros, rescatistas o animalistas, para poder esterilizarlos, castrarlos, perritos. Sin embargo, la negativa fue rotunda de parte de estos vigilantes, y simplemente se negaron a hacerlo esto. Y los cachorros han ido reproduciendo, reproduciendo. Ya anteriormente rescataron nueve cachorros, que fue misión rescate animal. Hoy día hay cuatro más, de los cuales uno ya falleció, y los otros tres están pero para la parte de adentro. Y pues por normas de las leyes no podemos ingresar al terreno. Claro, nuestro pedido es que pare esto ya, porque imagínense, los señores no paran acá. En la mañana no están, en la tarde no están. Estos animales solamente viven de la gente de lo que les hay que comer acá. Gracias. 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 Gracias.